Aquí tenemos a Bastián Ñaña, el puntero de Unión Española. Bastián, preguntarte, ¿qué pasó hoy día? ¿Cómo se sintieron ustedes dentro de la cancha? ¿Cómo es el análisis de esta dura derrota contra Rangers en la noche rojinegra? Bueno, primero, muy fuerte. Creo que veníamos con el deseo de ganar, de ya que ando ya todo amistoso por delante ante el campeonato y queríamos ganar, pero creo que no hicimos un buen partido. Hay muchas cosas por mejorar. Nos queda todavía una semana para el inicio del campeonato y creo que esto nos sirve mucho para poder trabajar la semana las cosas que estamos haciendo mal. Justamente se viene un debut difícil contra Colo Colo, un apronte duro contra el equipo de Los Alvos. Además, un amistoso en la tarde hispana contra un equipo clasificado a Copas Internacionales. ¿Cómo juega la mente en esta pretemporada donde los resultados le han sido más esquivos que positivos a Unión Española? ¿Cómo se trabaja eso desde lo mental? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se mejora y cómo se tranquiliza la mente? Sí, obviamente creo que siempre es lindo ganar, ya sea amistoso, campeonato, lo que sea. Creo que no se nos ha dado resultados en esta pretemporada. Queremos hacerlo de la mejor manera posible. Estamos trabajando muy fuerte la semana. Solamente no nos está acompañando resultados, pero creo que esto nos tiene que hacer fuerte. Nos queda otro amistoso el día sábado con nuestra gente, en nuestra casa, en nuestra noche. Así que vamos a salir a ganar. No queda más que levantar la cabeza y ya volver a casa y ganar ese partido. Además, ha dado una pretemporada con muchos jugadores jóvenes. Tú eres un jugador ya considerado, consolidado en el plantel, más de 100 partidos en primera división. ¿Cómo se le ayuda al joven en esta pretemporada, en estos primeros pasos en el equipo profesional? Sí, tratamos de llevarlo con calma. Creo que recién están empezando. A mí también me tocó estar en ese lado y creo que uno siempre está ansioso de poder jugar, de hacer las cosas bien. Pero creo que están capacitados para hacerlo de la mejor manera. Por algo están en unión, por algo están en el plantel. Así que creo que a cualquiera que le toque lo va a hacer de la mejor manera, ya sea un experimentado, un juvenil, lo que sea. Así que ahí vamos a estar apoyándolo en todos nosotros porque somos un plantel. Así que lo necesitamos a todos. Bueno, Basti, para cerrar, durante la semana se han aparecido rumores de una oferta por ti desde el fútbol argentino, más concretamente desde Banfield. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Es un ofrecimiento real? ¿Cuáles son tus pretensiones para este año y qué quiere hacer Bastián Ñañe este 2024? Sí, bueno, había llegado esa oferta, fueron tres, así que... Pero bueno, el club decidió no venderme. Creo que voy a quedarme acá, a hacerlo de la mejor manera este año. Amo esta institución. Quiero irme entregándole algo lindo, ya sea una copa o un recuerdo que... Irme de la mejor manera posible, ya que el año pasado fue un año muy duro para mí en lo personal. Y prometí que este año si me voy de Unión Española era irme con la frente en alto y dándole esa alegría a la gente que me brindó siempre. Así que... Pero ya pasó, eso de Banfield ya aquí va atrás. Ahora me estoy enfocando aquí en Unión, que estoy feliz, estoy a gusto, con mi familia, con mis compañeros y la hinchada que siempre me apoya. Así que esperamos que este año sea un gran año para todos. Muchas gracias, Bastián. Buenas vueltas, Santiago. Ahí tenía unas declaraciones para toda la gente. Aquí tenemos al capital Luis Pavés. Lucho, primero que nada, preguntarte por el partido. Fue una durísima derrota contra Rangers. ¿Cómo lo toma el plantel y cómo analiza esta derrota ante Rangers de Talca? Bueno, es difícil, es difícil. Nosotros somos los responsables de esta derrota. Es duro, es triste perder así. Pero estos partidos son para corregir. Hay mucho que mejorar. Venimos de una pretemporadura. Hemos jugado partidos cada dos días y no son excusas, pero sí estamos un poquito ahí agotados, pero damos de luchar hasta el final. Lamentablemente cometimos muchos errores en los goles, errores individuales. Y por ahí creo que eso es difícil, pero nada, tenemos que mejorar, tenemos que seguir entrenando para llegar de la mejor manera contra el primer partido, que es con Colo-Colo. Sí, Lucho, de hecho en la pretemporada te hemos visto jugando mucho en el medio campo, desde casi de volante central, junto con el pulpo que tenemos hoy día. ¿Te sientas cómoda esa posición? ¿Cómo te has sentido tú personalmente sumando desde la mitad de la cancha? Sí, bien, bien. La verdad que el profe ahí habló conmigo para jugar ahí en esa posición. La verdad que las veces que lo he hecho me he sentido bien, me he sentido bien. Tengo un poco mal balón, mal la pelota. Tratando ahí ahora el equipo también en defensa. Pero nada, yo estoy para aportar donde el profe estime conveniente, ya sea de lateral o de volante, pero lo importante es el funcionamiento del equipo. Creo que por momentos jugamos bien, pero como te digo, duele perder así, más que nada por errores. Pero lo importante es que se corrieran hasta el final y hay que quedarse con eso. Sí, Lucho, por lo menos el sentir dentro del hincha, por lo menos lo que nos llega a nosotros, es que hay un poco de preocupación. Se recibieron cuatro goles contra la U, cinco contra Palestino, hoy nuevamente se reciben cinco goles. El inicio del torneo es complicado, viene Colo-Colo, Cobreloa, el clásico con Audax. ¿Qué mensaje le podrías dar al hincha para ese hincha que está preocupado a día de hoy con esta pretemporada de unión que ha rescatado dos victorias prácticamente en todos los amistosos que ha disputado? Sí, sí, la verdad que entendemos al hincha, o sea, es normal la frustración porque, y como te digo, nosotros también somos los primeros que nos sentimos mal, sentimos vergüenza perder así. Pasó con la U, con Palestino, pero también hay que entender los contextos de las cosas, o sea, con la U fue un equipo improvisado un poco, yo tuve que jugar de volante, el Basti tuve que jugar de nueve, primer partido juntos, saliendo de una pretemporada que la verdad que estuvo muy dura, y ahora último también, o sea, con Palestino, el primer equipo empató a uno, y el segundo equipo sirvió para que varios juveniles también el profe los pueda ver y eso, y por eso te digo, duele, pero también hay que entender el contexto de los partidos, o sea, hoy la verdad que fue duro, fue difícil, pero como te digo, vamos a seguir trabajando, y es normal entender al hincha, pero lo importante es que nos apoyen, es preocupante, pero lo que realmente importa es el comienzo del torneo, y estas cosas a veces sirven para darse cuenta de que tenemos que mejorar, de que no podemos cometer errores, y que tenemos que dar un poquito más, así que, nada, que nos apoyen, es difícil, pero lo importante es que esto no pase en el campeonato, y vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Y Luis, no puedo dejar de preguntarte la decisión del CIFUP durante esta semana, el paro de futbolistas, ¿cuál es la posición tuya? ¿Cuál es la posición del plantel? ¿Cómo se para Unión Española de cara a este paro de los futbolistas del fútbol profesional chileno? Sí, es un tema complicado, un tema que nosotros como jugadores también tenemos que hacernos respetar en cuanto a las decisiones que se toman en el fútbol chileno, y la postura de Unión Española siempre ha sido no apoyar el sector trajero en cancha, creo que eso nos va a limitar al jugador chileno, y la postura del club siempre ha sido esa, tanto de nosotros como del plantel, como del club, votar en contra de eso, y esperamos que este paro sirva para eso, para que los presidentes al final también nos tomen en cuenta a nosotros y no nos pasen a llevar con las decisiones que ellos toman. Muchas gracias Luis por tus declaraciones, que tengan buena vuelta Santiago, y teníamos a Franco Tonacholi, muchachos, portero de Unión Española, Franco, ¿cuáles son las mejorías y el análisis de esta dura derrota el día de hoy? Te veíamos muy ofuscado en el cuarto gol, ¿qué apronte sacas tú desde la posición del arco? Sí, sin duda, como arquero que te haga cinco goles, la verdad que no es lindo, no es lindo, siempre uno trata de responsabilizarte en todo lo que pueda, esto es un trabajo en equipo que debemos mejorar, defendemos todo y atacamos todo, pero bueno, uno trata siempre de que no pasen estas cosas, ¿no? 5 a 0 más que un equipo de segunda división uno no quiere, pero bueno, creo que de todo se aprende, estamos en una etapa de aprender, venimos jugando a Amistoso bastante seguido, pero bueno, la preparación que estamos teniendo nos está dando un mensaje para lo que viene en el torneo, tenemos muchas cosas para mejorar, tenemos que darle orden, son varios partidos que nos hacen muchos goles, entonces, eso es un trabajo de todo que tenemos que mejorar, tenemos que ir dándole forma, pero lo bueno es que estamos a tiempo, siempre hay que verlo del lado positivo, tenemos un Amistoso más que debemos mejorar mucho y encarar el partido con Coro Coro que va a ser nuestro primer partido de la mejor manera. ¿Qué apuntes se sacan desde el día de hoy? ¿Qué mejoras se ven desde la preparación que se ha hecho durante estos meses de pretemporada de cara a falta de una semana del inicio del torneo? Sí, veníamos de los amistosos de menos o más, veníamos muy bien, el otro día hicimos con Palestino un buen partido, empatamos uno a uno, un partido que fue muy parejo con un equipo que está en zona de Libertadores y quedamos muy conformes. Hoy la verdad que fue un partido que no fue bueno, que no fue bueno, como en todo partido hay cosas positivas que se sacan, primer tiempo creo que no hicimos un mal primer tiempo, nos faltó estar un poco más un poco más preciso en la zona alta, pero bueno, después nos encontramos con un segundo tiempo que no hicimos la cosa bien, nos entraron muy fácil, goles muy simples, creo que todos fueron pase al medio y gol, entonces debemos mejorar, debemos mejorar mucho. Franco, tú personalmente en los palanteles lo que has estado, has compartido con alquileros de buen nivel, en el donde estuviste con Fernando de Pol, en los otros equipos también te tocó sumar con compañeros que tenían un buen nivel y que apretaban desde el entrenamiento, hace poco se confirmó que Martín Ballesteros sería el segundo portero de Unión Española, un arquero que no ha debutado en primera división, al igual que Fernando Soto y Alonso Montesinos tiene pocos minutos en primera, ¿cómo se ve desde tu posición de primer arquero la importancia de tener un segundo que tenga experiencia y que aprete por el puesto y que también ponga presión en los entrenamientos? Sí, sin duda, a ver, a mí me ha tocado de las dos, tener arqueros con mucha trayectoria peleando el puesto y jóvenes y yo creo que siempre hay una competencia en el puesto del arco, los jóvenes entrenan muy bien, trabajan muy bien y los arqueros de experiencia te aportan también otras cosas, aprendes, pero de todo se aprende, la competencia siempre, siempre buena, pero bueno, yo soy un jugador que ya tengo mucho tiempo jugando al fútbol, más allá de que tenga buena competencia, mala competencia, siempre soy consciente que tengo que trabajar siempre al 100% y bueno, ojalá que hagamos un buen grupo de trabajo, juegue quien juegue lo haga bien porque acá lo importante es el equipo, lo importante es ganar y juegue quien juegue lo importante es que lo haga bien, así que ojalá que todos los arqueros que estemos crezcamos, aprendamos uno del otro y siempre en base a Unión Española que es el equipo que nosotros nos contrata y que tenemos cada 100%. Y a Franco para terminar, primera fecha contra Colo Colo, una frontera difícil, una pretemporada que ha tenido más derrotas que victorias, ¿cómo se afronta desde lo mental? Tú siendo uno de los jugadores más experimentados del plantel, ¿cómo se afronta desde lo mental una pretemporada con una victoria tan solo contra Deportes Recoleta? Sí, 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 es cierto que no es bueno perder, nunca bueno, siempre hay que ganar, siempre hay que competir, como te decía, lo bueno que yo siempre digo, se gana o se aprende, de estas derrotas tenemos que aprender, ella es una alerta, ¿no? Entonces, estamos a tiempo, estamos a dos semanas de que arranque, no, menos de dos semanas de que arranque el campeonato, entonces, encarar, charlar, convencernos, porque tenemos un buen equipo, entonces yo creo que tenemos un arranque complicado, Colo-Colo de local y Cobresal son, creo que, de los partidos más difíciles, entonces, bueno, creo que vamos a arrancar bien, a veces, estas derrotas, estos traspíes, en una pretemporada te hacen, como te digo, estar en alerta, entonces vamos a enfocar por ese lado, como te digo, aprender, aprender, aprender de esto y tratar de llegar a la mejor manera. Muchas gracias Franco, buena vuelta Santiago.